¡Muy buenas! Hoy os vengo a hablar de mi salto 26. Si en el 25 habíamos conseguido hacer una estrella de 4, en este iba a intentar hacer lo mismo pero mucho más complicado, ya que en vez de ser yo con otra persona en los que hiciésemos de base, yo saltaría después y tendría que intentar llegar a la formación por mis propios medios. O sea, sé, ahora más que nunca tenía que poner en uso todo lo que había aprendido para conseguir llegar y meterme en la estrella. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Que empiece la carrera! ¡Que empiece la carrera! ¡Que empiece la carrera! Ahí descubres de repente por qué tuviste que aprender todo lo que tuviste que aprender para el título A. ¡Madre mía lo que me costó llegar ahí dentro! Lo genial es que lo conseguí justito de tiempo, pero lo conseguí. Sin duda esto es hablar con otras personas, te abría todo un nuevo mundo de posibilidades. Así que si queréis saber cómo continuó mi progresión no os olvidéis de suscribiros a este canal si no lo habéis hecho ya y muchísimas gracias a todos aquellos que dejáis vuestro like, se agradece. Por mi parte, poco más por hoy. Soy J.P.I. Rojo y nos vemos en más vídeos. Hasta entonces, sed felices y blue skies.